¿Nombre plantas medicinales que usted conoce? Limoncillo, la coca. ¿Y la coca para qué nos sirve? Para desinflamar cuando le sacan una muela a uno o a un diente. Cuando se inflama, entonces uno hace agua de coca y se la toma y así le va pasando. Así son los niños de mi tierra. Espéralos todos los sábados y domingos a las 8.50 de la mañana.